Maribel, ¿sabes qué pienso en las noches? Pienso en ti. Y no he podido sacarte de mi mente. ¿Sabes? A mí también me pasa lo mío. Y por eso agradezco a Dios por regalarme un hombre como tú. No sé, es como que te hubiera conocido en otra vida. Cada minutos, cada segundos, y horas que pasan. Quiero estar contigo. Como tu novia, mi anhelo es ayudarte a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Entonces yo predicaré, juntos cantaremos y serviremos a Dios por siempre y para siempre. Canta, Juliana. Una hermosa tarde que Dios me regaló. La quiero disfrutar contigo, mi amor. Estar junto a ti es una bendición. Debajo de la lluvia te invito a caminar. Caminemos, conversemos, como te conocí. Una chica muy hermosa esperándome allí. Llegué a nuestro encuentro, tus ojos yo miré. Y mi corazón de ti se enamoró. Abrázame fuerte, dime si es verdad. Prometo amarte toda la eternidad. La chica muy hermosa esperándome allí. La chica muy hermosa esperándome allí. La chica muy hermosa esperándome allí. Amada con gran dicho. Amada con gran dicho. Una hermosa tarde que Dios me regaló, la quiero disfrutar contigo mi amor Estar junto a ti es una bendición, debajo de la lluvia te invito a caminar Caminemos, conversemos como te conocí Una chica muy hermosa, esperándome allí Llegué a nuestro encuentro, tus ojos yo miré Y mi corazón de ti se enamoró Abrázame fuerte, dime si es verdad Prometo amarte, toda la eternidad Ya que se enamoró, ya que se enamoró Dio tamaño, espacate, sonido Yuka, sonido, yuka, costito Maitare, pipis, gawán, casa Ama, kung gawán, dejo Música Música Ya que se enamoró, ya que se enamoró, ya que se enamoró, dos tamaño, espacate, sonido Yuka, sonido, yuka, costito Maitare, pipis, gawán, casa Amar, kung gawán, dejo Caminemos, conversemos como te conocí Música Música